Realizaremos un protocolo de estiramientos de una serie de músculos de alparato locomotor. Estiramientos estáticos pasivos. Empezamos por, por ejemplo, el estiramiento del músculo pectoral mayor. Siempre vamos a colocar en una situación lo más estable posible a nuestro usuario. Bien, pasamos ahora a un estiramiento del dorsal ancho, del cúbito lateral. Entonces la posición más confortable sería siempre o casi siempre el de cúbito. Os quiero comentar también que el estiramiento estático pasivo tiene un ratio en el cual los beneficios son mayores que sería entre un mínimo de 20 segundos y un máximo de 45 segundos. O sea, estableceríamos una media de aproximadamente medio minuto. Mantenemos la posición de tensión, no de dolor, tensión, no dolor, de aproximadamente medio minuto. El cúbito supino. Vamos a realizar un estiramiento de los músculos aductores, los músculos que acercan las extremidades inferiores, los aductores de cadera. Vamos a fijar una extremidad de esta manera y vamos a estirar los aductores de la extremidad inferior contra la lateral. Bien, en esta posición podemos realizar un estiramiento de los músculos isquiotibiales, que son flexores de rodilla y extensores de cadera. Bien, continuamos. En esta misma posición podemos realizar un estiramiento de los gemelos. Los gemelos y el sóleo forman el tríceps urano, pero resulta que tienen una ligera variación. Tanto los gemelos como los sóleos son flexores plantales del tobillo. Con la diferencia que los gemelos, por sus inserciones musculares, se estiran preferentemente con la rodilla en extensión. Situamos la mano en el talón y el antebrazo bajo el antepié, fijamos la rodilla para que no se flexione y llevamos el tobillo hacia la flexión dorsal. Si quisiéramos realizar un estiramiento del músculo sóleo, nos tendríamos que colocar con flexión de la rodilla. En este caso, el cubito prono. Son las llaves. Flexionamos las rodillas, mano en el talón, antebrazo en el antepié y provocaríamos la flexión dorsal del tobillo, estirando el músculo sóleo. Los gemelos, en esta posición, están relajados. Bien, podemos estirar también los flexores de la cadera y extensores de la rodilla, principalmente psoas y cuádriceps. Situaríamos la mano bajo la pata anterior de la rodilla, presionaríamos la misma, presionaríamos con el hombro, fijaríamos las caderas y realizaríamos una extensión de la misma, de la cadera. Podemos hacer este mismo estiramiento, pero en decúbito lateral. Si pedimos a nuestra compañera que hacia el otro lado podríamos bloquear una extremidad de esta manera y sería un estiramiento como el parecido al otro. Flexionaríamos la rodilla, bloquearíamos la parte anterior del pie y del tobillo con nuestra cadera, fijaríamos la parte posterior de su pelvis, nuestra mano iría a la cara anterior de la rodilla y llevaríamos toda la articulación por su fumoral hacia una extensión. Muy bien. Pues esto es todo, amigos.